Muy buenas noches, profesor Pablo Kovacs, compañeros y compañeras de la Especialización en Didáctica Universitaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Les saluda Pedro Bucio. Bienvenido a este canal. El contenido de este video es el gobierno de Ginio Morínigo. Periodo de gobierno poco estudiado, pero de gran trascendencia para el desarrollo de la ideología nacionalista y militarista en nuestro país. General Ginio Morínigo nació el primero de enero de 1897 en el distrito de Costa Pucú, jurisdicción de Parabarí, en el seno de una familia muy humilde. En 1922 fue miembro de la primera promoción del nuevo Colegio Militar de Asunción de fuertes convicciones nacionalistas con una opinión negativa hacia el Partido Liberal. Después del fallecimiento del entonces presidente general Félix Estiga Rivia en el trágico accidente aéreo en septiembre de 1940, el general Ginio Morínigo asume la primera magistratura de nuestro país. Su ideología política estuvo muy fuerte influenciado por la ideología nazifascista de la Europa de los años 30. Así también por la fuerte influencia nacionalista del partido febrerista, por los cuales reivindicaba las figuras históricas del gobierno de Carlo Antonio López, el general Francisco Solano López y el supremo dictador Francia. Bajo del gobierno nacionalista de Ginio Morínigo, en primer lugar tenemos el estatismo, en segundo lugar el autoritarismo, el culto a los héroes y al pasado glorioso, el antiliberalismo, el militarismo y el fascismo. El estatismo de Morínigo se destacó con la revolución nacionalista paraguaya, por el nombre que adoptó a su proyecto político de desarrollo para la construcción de un Estado-Nación donde su gobierno se dispuso a incrementar una mayor intervención estatal en la economía y en la vida pública con el objetivo de mejorar la calidad de vida del pueblo paraguayo. El autoritarismo. El régimen de gobierno de Morínigo inauguró una etapa política de rígido autoritarismo. Durante su gobierno se aplicó un sistemático mecanismo de disciplinamiento caracterizado por las acciones de exclusión y represión violenta para evitar la participación de los discursos disidentes en los asuntos del Estado. Así también su gobierno nacionalista ha mantenido un intransigente rechazo a toda apertura de diálogo, el individualismo y los valores democráticos. También otro rasgo del gobierno de Morínigo ha sido el culto a los héroes y el pasado glorioso. Este gobierno aplicó un dispositivo de reivindicación del culto heroico a Francia y los López y así también a la gesta de la independencia, la guerra del 70 y la guerra del Chaco. Así también este gobierno se caracterizó por su extremado antiliberalismo. Durante su gobierno el partido liberal fue proscripto. Por otra parte también se consolidó el poder de las Fuerzas Armadas y así también creó un estado totalitario de corte fascista. De esta manera finalizamos esta breve reseña sobre el gobierno del general Eugenio Morínigo. Quiero agradecer su atención y espero que le haya gustado el contenido de este video. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.